¿Buscas juegos digitales más baratos? Yo y 6 millones de personas más ya hemos ahorrado platita en Eneba. Descarga su app o entra en la web ya disponible en Latinoamérica. Comprá tus juegos más baratos que en Steam. Link en la descripción. No sea lo ojo. A ver, vamos a ver si ahora funciona. ¿Tienes más flabores o no? ¡Chis! No sé cómo jugar, pues... Ya, es que depende del juego que salga, si no, no es que siempre salga el mismo. Te puede salir. ¿Cómo? ¿Con Mario Partido? ¡Ah, sí, recuerdo! Son minijuegos, puh. ¿Cómo? ¿Cómo así, puh? ¿Cómo? Pero mínimo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dos qué hago? Este estron, esa, güeya, de que la oveja deja un rastro se choca con los emotes, güey. Estron en oveja, vos, concha, tu madre. No puede girar, güey. No sé cómo, concha, su madre no giró mi oveja, culi. Ya bastardo, concha, tu madre. Ya comí. No puede girar, güey. Se gira con la mirada nomás, ¿cierto? Es como conducir un animal, supongo que con la mirada y lo blando. No. Me gustaría conducir a Lekker con la mirada, güey. No, 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 no. Lo va a morir, puta la güeya. ¿Podrías hacer chip? ¿Puedes hacer turbo? Sí. Y de next ya hay una güeya rara. No tenía ni idea de eso. Ay, la güeya a cagar. No, no, no. Pura nubechita que me está pasando la güeya, güey. no sé no es excitarme o dar tamor, o dar cariño se atrapó solo ese no pero que es un movimiento hay un turbo parece, el loco pero es un turbo que gano slither y yo en este aparecen animales con puntos algunos te dicen que te dan puntos mas y otros te quita puntos mata animales no mas? si, mata pollo, pa mi, pollo va, 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 va no, conchita ven paca te mataste un menos 50, nico como? se me cruzó enfrente? a ver un minuto TOC de alguna forma el lanza llamas para matar a estos animales nos ramo el fuegito al pino al azahito rico necesito una vaquita rica dame, 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 dame en segundo y esta wea que? esto, no se si se han cachado estos juguetes que es como que van tomando bueno, en realidad con la calle tienen que pescar los cerdos que caen en el centro y tirarlo al agujero que esta por aca por su lado y este juego se me da remal porque nunca empuja a estos monos culiaos bien oye, pero son muchos salieron todos pa alla po weon ven pa aca chancho culiao me han hecho chancho culiao ah, pero se escapan estas mierdas po weon ven pa aca mierda metete por mi metete por conche o esta caleta o por lo menos nunca le he pillado el truco a esto metí uno tu pa aca ooo, lo agarré vero verígido este ven pa aca metete ven pa aca mierda ay no puedo weon metelo cuanto hice? me boto? no, todavía no ha terminado ah, parece que me caí yo tancho conche tu vare ah, no esta ninguno alguien me lo esta quitando ay 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 no, no alcance weon ooo, pinches dos que me ha ganado metí uno weon cuantos metiste mas fla weon? cinco ah, de titres con cuea weon yo se, pero pura cuea la weon que esto? que es esto? trampolino? ah, va saltando y tienes que agarrar las lanas con la cabeza y como puedes saltar doble weon? no hay salto doble pero hay, creo que hay unas la araña que te da un boost hacia arriba es cosa de tocarlo no? es igual si kiririn kiririn yo quiero agarrar las de 10 yo quiero agarrar las de 10 ah bueno pico concentré una de las que son mas seguidas bueno no salte mas nooo ganes? y esto? este es, creo que tienes que empujar a la gente fuera mira oh my god ah pero es con bola de nieve ya no le estan tirando todo al mafla que wea? si wea me hicieron un fogo no weon venez a los rígidos weon mas la weon ahi hay mala leche ahi weon te estan focuseando edgar nooo entre el dog y el indigo black me habian pegado a caleta weon pega edgar tu pudi vamos vamos la oportunidad el lo voto, lo va a votar el ton esta chicando la orilla eh no entiendo el medio lo votaste no ve uno no ve uno matelo matelo es ahi weon como yo que no conchetumate no dale mafla weon uuuu no weeena conchetumate weon oye legal va ganar esta wea si los minijuegos son lo de el ah esta wea es una porquería si es una carrera de gallegas que hay que usar por los aros pero la wea esta muy desincronizada esta wea es una porquería no se pero si va como super raro no se como en el ping o que wea no se como en el ping o que wea a mas que suena a caleta no se como bajai chif un chif suma haribon no se como en el ping o no se como en el ping o si no me gusta hacer de las gallinas esquiva a los yunkes cayendo ya hay parece que hacen agujeros donde caen los yunkes hay no we hoy si hacen agujeros se recuperan los agujeros no creo que no me cae juego mierda dejenme tranquilo mierda no puta la wea soy agujeros no 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 pero se cumple me saludan yo estoy chifteando desde el inicio pero si bueno siempre chifteo en esto ahora no se no se como esta el piso wea pa la cagada ni me di esta el rapado esta el rapado ahi tu viene aqui es que no estaba mirando el piso no lo tenia que mirar no estaba mirando el piso wea esta muestra si queda tercer lugar pulmán este creo que es que ah desde el barco disparan unos unas tenerés y hay que esquivarlas bueno bomba te dan una y te matan este modo de juego se fue a la quiebra despues de que salio el falga si aqui no la copia al falga le copio claro no fui a ver señor wea aqui ya se que igual voy a ponerme aca no de aqui no me moho no echo me moho aca no aqui me no me arrepiento aca no mejor aca ay dios imposible que estes vivo wea uuuu se mato uuuu que tercer lugar bueno y segundo el nico no es literal es literal y eso fue todo eso fue todo ojala ojala les haya gustado el videito gente denle like escriban en la caja de comentarios que otros jueguitos de Hypixel les gustaría vernos jugar para recordar viejas glorias cierto? asi que eso nos vemos en la proxima edicion de reventando Hypixel aca en el godkits los quiero si 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 hola 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 soy la vtuber los vengo a invitar al canal de bestia por trovo hace live de lunes a jueves los ninjas son exclusivos de trovo los dias lunes y martes soporte mas grande es tirar mana a las 8 pm oh esta waifu desaparece eso se les quiere